Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Un gusto? Mi gusto. Mamá. Abuelita. Abuelita. Ajá. ¿Este es? Papá. Papá. Esto. Lick tiene que apagar el micrófono. Hola. Hola, Lick. Me acabo de conectar. Hola, hola. Sí, le pediría que me den un chancecito. No se ve que he tenido un inconveniente acá. Ah, bye. Y otra cosita, que se me olvide. No encontré su número, no le pude escribir. Lo pedí a otra persona, pero no me lo brindó. Ah, ok. Vamos a... Ok, ahorita vamos a tomar la asistencia rapidito. ¿Qué se está...? ¿Qué ha pasado con el archivo Excel? Lo voy a tener que hacer la vieja escuela. Bueno, voy a anotar a Adriana Fabiola. Ok. Bienvenida. Evelyn de Zelaya. Vamos a hacer así porque me está dando problemas en el Excel. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, licenciado. Un gusto. Por aquí estamos, presente. A la orden, bienvenido. Joana Rodríguez. Buenas tardes. Buenas tardes, Lick. ¿Todo bien? Me gustó. Bueno, sí. Todo bien. No sé si se va a poder conectar Doris y Rosario porque está en actividades. Ok, está bien. Vamos a estar al pendiente. Muy amable. Gracias. Saludos a Ricardo. Solo me confirma ahí la asistencia. Por favor, Ricardo Bermúdez. Ok. Buenas tardes, Eugenia. Lisset. Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Gracias a vos. Mucho gusto. Bebería. Gracias. A la orden. Ahora saludamos a Diana Marcela. Hola, buenas tardes. Bienvenida. 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 Buenas tardes. Presente, presente. Un gusto. Bienvenida. Igual, igual. Gracias. Saludos a Mario David. Buenas tardes. Presente. Un gusto. Bienvenido. A la orden. Saludos a Norma Aite. Buenas tardes, licenciado. Bienvenida. Mucho gusto. Bienvenida. Bienvenida. Saludos a Blanca Durán. Mira, le voy a caer el torneo. Buenas tardes. Saludos a Julia Rivas. Buenas tardes, licenciado. Mucho gusto. Bienvenida. Gracias. Andrea Michelle. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. Bienvenida. A la orden. A Raúl Arturo. Presente. Bienvenido. Saludos a la orden. ¿Qué pasó, Jorge? Ok. Y Jorge Alberto. Buenas tardes. Ya voy a ver el chat. ¿Quién es? ¿De qué, mi amor? Vamos a ver en el mensaje por acá. Ah, no, me voy a pagar la verga. Sí, les pediría que, por favor, quienes tienen activado el micrófono. Hola. No, mi amor, andate a la verga y después vos decís que vos llegaste y que terminaste. Ricardo, por favor, tiene activado el micrófono. ¿Y dónde están? Recuérdense que quedan grabadas las clases en YouTube. Tengan cuidado de dejar abiertos los micrófonos, ¿ok? Ya, Torelicia, ya me ha escrito ahí que va a estar de diente. Con gusto. Vamos a tomar la asistencia. Y Andrea Nicol. Hola, Liz. Buenas tardes. Bienvenida. Con gusto. Gracias, Iván. Bienvenida. Ok. Creo que ya estamos la mayoría. Vamos a proceder a hacer la presentación. Solo me regalan unos segunditos. Iniciado el día lunes con bastante empleo. Vamos a activar ahorita la presentación. Solo me confirman cuando aparezca por ahí. Activado. Regaleme unos segunditos. Vamos a esperar que cargue. Unos segunditos. Está cargando. Espero que no se me traigan. Este día vamos a hablar del posicionamiento y, por supuesto, de la propuesta de valor. Recordémonos de que el posicionamiento es un tema diario en el cual, pues, creo que todos los que estamos en diferentes rubros sabemos de que nuestras marcas no cesan de entrarse, ¿verdad?, día a día. Y, obviamente, tenemos lo que son, pues, ciertos productos, ¿verdad?, que nosotros sabemos que algunos cuestan de repente encontrar como el posicionamiento que nosotros deseamos. Sin embargo, no podemos perder el ánimo y saber de que hay productos que por las mismas características pueden convertirse en productos de estrella o, de repente, en vaca lechera. Los niños problemas o productos interrogantes habíamos mencionado de que vamos a ser aquellos que, de repente, no logran la aceptación que nosotros quisiéramos. Sin embargo, a veces es muy como prematuro considerar que se retiren del mercado rápido. Entonces, eso es lo que vamos a nosotros analizar en la que yo traigo al día de ahora para poder nosotros saber cuál es la propuesta de valor que nosotros vamos a ofrecer al público y, por supuesto, que va a resultar. Voy a mostrar en este momento, ahorita sí, ya me cargó, no sé por qué ha estado la máquina un poco extraña. Así que, Danilo, cuando se muestre, me dice, ok, para proceder a la presentación. Sí, está cargando ahorita, está cargando. Ya, listo, profesor. Ok, bueno. Entonces, posicionamiento sabemos que podemos verlo desde diferentes ángulos. Por ejemplo, en una carrera, de repente podemos decir, tenemos una carrera de bicicleta, va a haber posicionamiento de los competidores. De repente podemos ver en carrera de vehículos, de repente también podemos ver en un certamen como lo acaba de ser el Mundial, ¿verdad? Todos tenían sus equipos favoritos o no. Y algunos de repente dieron la sorpresa o no. Danilo, no me voy a dejar mentir, había equipos que en competiciones anteriores habían estado en posicionamiento quizá bajo, ¿verdad? Y de repente dieron la sorpresa. ¿Me puede mencionar alguno que se recuerda que dio la sorpresa a equipos grandes que eran de la vieja escuela? Sí, equipos grandes como Alemania, por ejemplo, que se fueron rápido, fue una gran sorpresa. Y bueno, y al lado de los países árabes, por ejemplo, hubieron sorpresas de países emergentes en el fútbol que se le pararon a Argentina. Uno de ellos le ganó a Argentina y se le pararon a equipos grandes, poderosos, ¿verdad? Y sin embargo, nosotros los latinoamericanos ganamos. Quedó la Copa en América y eso es lo importante. Gracias. Ok. Ok, ahora bien, hagámonos la pregunta nosotros en nuestro portafolio. De repente veamos dos cosas. Veamos nuestro portafolio y veamos también al exterior. De repente empresas emergentes, a veces con productos sustitutivos para lo que nosotros ofrecemos. A veces tienen una propuesta de precio. En fin, tantos factores que nosotros podemos considerar en el día a día. Y uno dice, wow, estas empresas de repente tienen apenas un año, se posicionan como líderes. Entonces, es bien importante que nosotros consideremos que la propuesta de valor con la cual nosotros salimos al mercado llene de diferentes requisitos. Pero contemos que ahí el punto que quisiera yo, como poner así en el tintero esta tarde, es que digamos, los tomadores de decisiones, a veces obviamente nosotros nos toca cumplir. Es decir, lo que estamos a veces en mandos medios, de repente cumplir metas que van acordes a lo que se está planeando en la alta jerarquía. Y resulta de que a veces en los niveles más bajos, que son los que están en el territorio, de repente aportan ideas y dicen, hey, mire jefe, no cree usted que se hacemos esto aquí y lo hacemos allá. Porque fíjense que la competencia lo está haciendo así y les está funcionando. Entonces, pongo esto para que nosotros repensemos si realmente tenemos clara la propuesta de valor con la que nosotros vamos a salir al mercado. ¿Por qué? Porque acuérdense de que no me van a dejar mentir, pero a veces se junta la parte financiera, se junta la parte de marketing y se planean ciertos lanzamientos o ciertas mejoras a nuestra cartera. Pero de repente ni siquiera se ha validado en el mercado. Si realmente vamos a invertir, imagínese, presupuesto, horas de reunión, planificación y a la hora de que salga al mercado. Por eso es que no tenemos a veces un producto estrella, porque no se ha considerado lo que está circulando alrededor. Es decir, a veces hasta se puede cometer o pecar de decir, no, porque nosotros somos líderes. Nosotros ya tenemos años en este rubro y de repente aparece alguien con menos estructura de organización, con menos personal, menos presupuesto, menos fama. Y de repente uno dice, nos comieron el mandado. Así que voy a mostrar acá y vamos a hacer el repaso de este círculo virtuoso en el cual nosotros vamos a ver cómo está nuestra propuesta y hacia dónde no ir y hacia dónde sí podemos ir. Si ustedes se fijan, fundamentalmente la propuesta de lo que es el precio está como punto número uno. ¿Por qué? Porque resulta de que dependiendo del rubro que nosotros estemos, a veces uno dice, pero la competencia está por precio. Habría que analizar si realmente el mercado que está en nuestra competencia abarcando con el tema precio. Hagámonos la pregunta por qué se posiciona en esa cuestión del precio. Ahora, pudiera ser por temas de costo, ¿verdad? Ellos tienen costos menores que nosotros. Los proveedores que tienen realmente les ofrecen mejores márgenes. Entonces nosotros pensemos muchas veces, no necesariamente porque los demás lanzan una propuesta de precio y son buenos en eso. Voy a mencionar unos rubros que por lo menos aquí en Occidente se van a esa línea, pues. Pero es por el tipo de producto y que realmente así lo marca. Ya no es tanto quizás decisiones tanto financieras ni mercadológicas, sino que es la realidad del territorio. Veamos el primer rubro. Vemos el rubro de medicamentos. Ustedes se fijan, pues hay rubros de diferentes, o más bien, diferentes precios. Pero hay quienes acá, por lo menos a nivel de Occidente, se han posicionado con una estrategia de precios. Son líderes en precios y nadie les puede competir porque ellos ya tienen el mercado con su propuesta de valor, que es el precio. No voy a mencionar por derechos de acá de línea una marca, pero sí es líder acá en el departamento. Y realmente la competencia, lo que he tenido que hacer, venir a competir con casi lo mismo, pero según, pues, ahí que yo estoy sondeando los mercados, me dicen que solo es como de lanzamiento, que ofrece precios bajos. Sin embargo, dicen, dicen, verdad, según un par de encuestas que yo he realizado, de que solo es, pues, una vez, quizás al hacerse cliente. Y de ahí, posteriormente, ya no, ya no obtiene los mismos precios. Sin embargo, la otra marca está posicionada con precios. Obviamente, tiene bastante liderazgo en bastantes laboratorios y creería que por ahí está la línea de poder ofrecer precios. Ahora bien, puede ser de que otras marcas trabajen con laboratorios que realmente o son prácticamente medicamentos genéricos, que muchas veces, pues, pueden darse este espacio de poder ofrecer precios. Entonces, pensemos nosotros, si algunos de ustedes dicen, ok, vamos a competir por precios, y esa va a ser la propuesta de valor, porque de hecho el eslogan de ellos hace referencia a eso, ¿verdad? Si lo digo el eslogan, algunos lo van a ubicar, pero da referencia de que puede llevar muchos productos por un costo bastante accesible. Ahora bien, alguien me va a decir acá en el pleno, fíjese, Lick, que nosotros no estamos por precios. Ah, ok. ¿Por qué estamos entonces? Estamos por novedad, que es el punto número dos. Estamos por calidad, ok. Estamos por conveniencia. La conveniencia no necesariamente va a ser al precio, sino que va a ser el lugar donde estamos ubicados es estratégico. Y realmente la gente me llega a comprar porque estoy a la vista, estoy en un buen lugar, es seguro, ok. Porque quienes de repente tienen venta baja, no tienen posicionamiento porque están en zonas, al menos antes de la situación que estamos viviendo actualmente de régimen, se puede decir que eran zonas calientes, pero eran zonas peligrosas, y entonces la gente decía, no, yo no llego ahí, no puedo llegar, por muchas situaciones de seguridad, ok. Entonces resulta de que tan conveniente soy, donde yo estoy, y aparte de eso, en la forma que entrego los productos, si es que tengo servicio delivery, o si es para llevar, o si es que, por delivery, para llegar al lugar, o es para consumir, o estar en el lugar. Habría que ver, pues, si a veces se baja la venta, porque de repente, nada menos, ahorita ando sondeando unos posibles clientes, y les estaba haciendo yo un foda, por ejemplo. Y alguno del pleno me dice, ¿qué pasa a ustedes cuando una marca de alimentos, un restaurante, llega un momento que pasan dos, tres años, y si ustedes se fijan que no lo pintan, no le dan ni una manita de gato, como decían por ahí los abuelos, ¿qué pasa en mi percepción? ¿Quién quisiera decirme en este momento qué pasa cuando yo veo el local, que no hay un refresh del local, es decir, no se ve que hay mejoras, o incluso hay deficiencias, a veces hay avería, por ejemplo, cuando son negocios de comida, los baños están malos, etc. ¿Quién me puede decir acerca de esa parte? Danilo, creo que está listo. Sí, sí, profesor. La verdad es que yo soy de la idea de que la experiencia que uno tiene como cliente es importante. Y, por ejemplo, me he fijado, por ejemplo, en la gasolinera Super 7 aquí en el país, la Super 7 Puma, creo que son. Hay unas que están desactualizadas y hay otras que se molestan en reinvertir, en mejorar el display, el look que tenemos del local es importante, deja ver amplitud, iluminosidad, aseo. Es parte de la calidad de la experiencia, no solamente el producto que venden. Y yo, la verdad, como cliente, yo prefiero esos lugares. Acá, por ejemplo, en Escalón, hay un par por ahí. Hay una que está más preparada que otras. Hay otras que, aunque le sonrían a uno, pero se nota que no hay esfuerzo por renovar, no hay esfuerzo por refrescar, por actualizar. Y ahí nos retiramos, sinceramente. Y yo, en ese sentido, pues, si del mismo precio cobran todos los lados, porque son una cadena, me voy donde hay mejores condiciones, ¿verdad? Y así sucede en todo. Y si se trata de comida, todavía uno es más exigente porque, pues, es la calidad del alimento, ¿verdad? Que uno va a ingerir y en eso hay que tener mucho cuidado. Igual sucede con los comedores populares o más básicos, podemos decir. Igual uno se fija, a mí me gusta entrar a la pupusería y puedo lavarme las manos. Sí, por favor, pase allá. Y ahí uno da una figadita de la cocina, ¿verdad? Donde tienen la masa. A veces queda en evidencia. Así de sencillo. Y entonces los baños cerca de la masa y yo me retiro. Así de franco soy. Porque uno debe tener cuidado con eso. Y así sucede con todos los mercados. Esto es transversal. Ok, excelente. Ok. Esto es bien extenso. Por ejemplo, si estamos en tema turismo, les decía la vez pasada, ¿será que las rutas o los destinos, la gente, pues, los que son clientes antiguos, pues, llega un momento que ya los conocen todos. Pues, es como en un restaurante. Yo ya conozco todo el menú, conozco las entradas, conozco las ensaladas, postres, y quiero algo nuevo. Entonces, ahí entraría el punto número dos, la novedad. Es decir, mis clientes fieles esperan algo nuevo. Ok. Pero también, en general, la conveniencia que nosotros podemos tener. Analicemos cada uno de nuestros rubros. Por ahí, hay unos compañeros acá que están con el tema de la bandería. Entonces, yo he estado siguiendo también la publicidad. Siempre me pueden dar un recordatorio. Si he visto las páginas, me pueden decir. También hay aire acondicionado por acá. ¿Qué les puedo decir? En los rubros sé que son diferentes, pero, por ejemplo, en la bandería, lo primero que buscaríamos es que no me vaya a dañar la ropa. ¿Ok? Porque en especial, imagínese, usted manda su camisa de marca, pues, fina, y de repente la manda a lavar. Entonces, necesito que sea conveniente, porque tenga calidad y también conveniencia, que sea el lavado óptimo. Esa sería una. La otra, también los tiempos que la gente se propone. Decir, miren cuánto tiempo mis frentes estarán listas. ¿Qué tan conveniente son? Veamos tres cosas. Voy con el tema de la bandería. Los tiempos de entrega. Estamos hablando de horarios. Y también incluye los días, ¿verdad? Que a veces hay personas que de repente van a tener como que días más específicos para lo que es poder enviar a lavar sus prendas. Depende si es ropa de trabajo, si es ropa casual, si es ropa etcétera. Habría que ver las conveniencias en cuanto a tiempos de entrega, en cuanto a todo ese tema, los compañeros de... Solo termino con otra idea, Danilo. Y la otra sería, los compañeros de aires acondicionados, ¿cuál es lo que normalmente las personas tienen miedo? Es decir, el consumo de energía, ¿ok? Que tanto es el consumo de los equipos, o si en este caso me gustaría, pues después de la participación de Danilo, si están los compañeros acá, que me digan si abarcan venta de los equipos, o solo reparación, o solo mantenimiento, para ver nuestra propuesta de valor, por donde podemos hacerla ver, hacerla visible a través de nuestro marketing, para obtener un engagement, ¿verdad? Es decir, una conexión con los clientes que buscan nuestros productos y servicios. Adelante, Danilo. Sí, gracias por eso. Un poco usted lo adelantó con su comentario. Yo tengo experiencia con la banderilla porque, bueno, en un momento al inicio, que yo estuve en El Salvador, en el programa que estoy ahora, entonces yo usé mucho la banderilla, y hay una marca ahí, Mr. J, y manejan unos tiempos que no favorecen al usuario. Regularmente los consultores, extranjeros, etcétera, que necesitan horarios especiales, porque de 8 a 5 estamos pegados, etcétera. Y varias veces, un par de veces llegué, y muy mal servicio, y llego y estaba cerrando el amigo, por ejemplo, comparto la experiencia, porque hay que tener cuidado con eso. Estaban cerrando puertas, y ya no pude retirar mi ropa. Y había incluso ropa de campo. Y eso es una pésima experiencia. Yo esa marca... Gracias. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Por aquí estamos, por aquí estamos. Sí, fíjense que me acaban de contactar de inglés corporativo. Les digo de que acá algo está afectando. Ya por lo menos declaro, ya vinieron, se verificó. Lo que tenían que arreglarlo, lo arreglaron. Pero les digo a las disculpas, ¿verdad? Porque sé que es un tiempo óptimo, pero ya es como el sistema. Como que algo está fallando y se reinicia prácticamente desde cero el modem. Por eso es que no me puedo reconectar rápido. Así que vamos a aprovechar. Nos habíamos quedado con una marca de lavandería que el compañero decía de que no eran óptimos los tiempos de entrega. Por ahí nos habíamos quedado para no perder el estilo. Sí, profesor, sí, 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 así es. Bueno, les conté un par de experiencias al equipo, al grupo, de que hay que tener cuidado con la experiencia que ofrecemos al cliente con la rigidez del horario, la flexibilidad del servicio, porque a veces hay necesidades especiales en donde los que elaboran, por ejemplo, en ese caso de lavandería, pues me afectaron ahí un par de veces y me afectaron de verdad. Entonces cada uno mide su impacto, pero hay que tener cuidado con el tema de la experiencia que le ofrecemos al cliente, más allá del protocolo de la empresa. Ok, ok. Entonces es de considerar ahí, queridos participantes, que también hay que ver que usted mencionó la palabra clave. A veces las políticas no se alinean con la conveniencia de los gustos y preferencias de los clientes, por lo cual hace que, pues sí, ya no nos tomen en cuenta como una propuesta de negocio y quedamos nosotros sancionados. Es decir, ya nos multan los clientes con, ya sea definitivamente correrse, ¿verdad? Entonces veamos también el tema de políticas de la empresa que es tan conveniente que está haciendo para las oportunidades de negocio. El número cinco, el tema de la marca estatus. Aquí, cuidadito, que no nos vayamos a ir solo a aquel estatus. Estatus es porque sería mi marca, a veces uno dice, no, pero es que no somos famosos, ¿verdad? De repente puede decir, ok, no somos caros y ¿cómo puedo obtener estatus? No nos vayamos a confundir. Mi marca puede tener un cierto estatus siempre y cuando nosotros estemos, pues, en el gusto de los clientes que se posicionan, ¿verdad? A ciertas marcas por el hecho de brindar, pues, conveniencia, de brindar calidad, de brindar opciones que sean convenientes en varios sentidos y eso nos va a dar cierto estatus. Es decir, lo más práctico es cuando dicen, ¿dónde me recomiendas para tal lugar? Por ejemplo, alguien dice, una dry clean, ok, anda tal, ok. ¿Me recomiendas un car wash? Anda este. Me recomiendas una peluquería, en el caso de las chicas, una sala de belleza, te recomiendo esto. Entonces, hay que ver que tanto hemos logrado el estatus en nuestro rubro, de acuerdo, pues, a la conveniencia, de acuerdo al servicio que nosotros damos, a lo novedoso, ok. Hay quienes de repente dicen, no, fíjate que en tal lugar están dando, pues, de qué hablar, ¿verdad? Porque están haciendo cosas novedosas, ok. Luego vemos el número 6, desempeño. Quizás algunos rubros, sí tiene que ver mucho el desempeño, tanto por lo que venden, o por ejemplo, lo que yo mencionaba aquí, los compañeros de aires acondicionados, uno dice, ¿cuál es el desempeño de los equipamientos, verdad? ¿Cuál es el desempeño? Si dan mantenimiento del personal, está calificado. Calificado, resulta de que a veces dicen de que es más, la medicina resulta a veces más cara, verdad, que la enfermedad. Quienes están en mantenimiento tienen que considerar que el desempeño de sus equipos de trabajo tiene que ser óptimo para que en esta categoría nosotros también, nuestra propuesta de valor sea positiva, o no digamos el equipo de ventas, que hoy tenemos clientes bastante conocedores, que incluso ya googlearon, ya youtubearon, ya tiktokearon para un producto, un servicio, están bien informados y también cuál es el desempeño de mi fuerza de venta. Ahí a veces, de repente, no maneja muy bien los precios, si es al por mayor, que hay márgenes de propuesta, más que todo cuando son clientes de empresa, que tanto está capacitado nuestro personal para atender esta parte, el desempeño de las ventas, de conocimiento de productos, o incluso a veces resulta de que conoce muy bien el portafolio, los precios, todas las características, pero de repente no maneja muy bien el tema de la empresa, es decir, cuándo nacieron, cuál es la misión, cuál es la visión, cuál es la proyección que tiene la empresa, ¿verdad?, hacia el medio ambiente, etc. No sé, hasta aquí este punto, ¿qué les parece? No sé, Evelyn, también por el rubro que está, me puede comentar qué pudiéramos aportarle con el círculo de valor a ustedes en el tema de educación, ¿verdad? Adelante. No, 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 yo no estoy en el rubro de educación. Perdón, ya la confundimos. Sí. Recuérdeme, que ahí se me cruzaron. Sí, fíjese que nosotros tenemos una podoclínica. Ah, ok. Ajá, entonces, pues sí, la verdad es que todo el tema de la propuesta de valor es importante, más que todo porque estamos de cara al cliente en un tema de servicio, ¿verdad? Entonces, este, hay que valorar muchos aspectos como es el precio, la ubicación, este, la calidad del servicio, ya que en este caso, pues se tratan con, con algún tipo de clientes que, digamos, llegan con algún tipo de característica especial. Por ejemplo, este, tenemos clientes con pie diabético, clientes que llegan con alguna dolencia, alguna enfermedad en sus pies. Entonces, en este caso, pues toca, eh, dar un buen servicio, pues para tener un poquito más de, de, de cobertura y ganar, es en este caso, este, mayor, este, eh, ¿qué? Eh, mayor clientela, pues porque la verdad es que con un buen servicio al cliente regresa, pero, este, si el servicio no es bueno, las recomendaciones no, no se, no se dan. Igual el tema de la ubicación es un tema que, que también nos ha favorecido bastante porque es, pues, es, pues, es bastante céntrico en la ubicación en la que estamos. Entonces, eso fue un punto que al inicio, aparte del, de la, eh, de la decisión de, de dónde podemos, este, ubicarnos inicialmente, el tema de costos, eh, el tema de, de la calidad, todo eso, pues creo que es, que es bastante importante al inicio cuando uno quiere, eh, ver de qué forma, este, va, a, a poder dar un mejor servicio al cliente y poder de esta manera crecer como, como empresa, ¿verdad? Ok. Yo creería de que, o clínica, ¿verdad? Este, en el número siete, entrarían ustedes con el tema de reducción de riesgos porque están trabajando un tema de, como usted mencionaba, pie diabético, algo, otra, dolencia, que también, el, el, eh, obviamente las personas, eh, buscan, pues, ese, o esperan, ¿verdad? Ese cuidado por el padecimiento que no se les vaya a complicar porque, bien, yo sé que es bien delicado en manejar, eh, clientes en ese, en ese tipo de, de dolencia, ¿verdad? Entonces, también, pues, minimizar el, eh, los riesgos que ellos, obviamente, ahí ustedes tienen que trabajar mucho el tema de, en el branding, el tema de cómo hacerle ver a la clientela que tenga esta, esta condición en el cual sabe de que va a estar segura su salud porque son bien delicados, eh, ahí creería yo que ustedes van más al marketing, eh, ahí fíjense que entrarían al tema de reducción de riesgo, es decir, cómo muestro yo que somos personal capacitado y que a la vez están ofreciendo todas las condiciones para que no vaya a tener alguna, algún impase, ¿verdad? Con el tema de la salud que presentan sus pacientes y, pues, eso creería yo que sería un marketing que podemos aventajarnos con esa propuesta de valor, ¿verdad? Que pesitos están en buenas manos y que, aparte del servicio por el cual van, ustedes están, están ofreciendo esa seguridad en la salud, ¿ok? Danilo bajó la manita y él, él había, no sé si algo más, Evelyn, que quisiera, por lo que resta, eh, acá, no, no, ok, sí, acá más que todo, como le decía, quizás ganar la confianza, ¿verdad? En el servicio que, que nosotros proporcionamos. Entonces, ¿sabe qué puede manejar? Para darle la palabra a Danilo, también los testimoniales, es decir, tiene que trabajar mucho marketing, eh, obviamente con el consentimiento, porque sí va a requerir de que alguien quiera exponerse, ¿verdad? Eh, de repente algún, si es válido cuando alguien dice, ok, está bien, o algún comentario, ¿verdad? De, de, de clientes que puedan hacer ahí los comentarios, como un testimonial por el rubro que ustedes están, ¿verdad? Necesitan bastante empoderar esa parte para minimizar, eh, eh, quizás ese riesgo que puedan percibir algunos, algunos clientes, ¿ok? Gracias, Evelyn. Adelante, Daniel. Gracias, profesor. Eh, me gusta mucho este círculo, la verdad no lo había visto. Fíjese, yo he abordado la propuesta de valor desde la perspectiva del Model Canvas con Monster Warner, pero no lo había visto así, con estos diez, eh, ámbitos, digamos, de la propuesta de valor. Y, y para, solo para asegurarme que lo estoy entendiendo bien, estos son por lo menos diez aspectos clave que hay que tomar en cuenta y con mucha importancia a la hora de intentar ser diferente en nuestra propuesta de valor, ¿verdad? Cuando hablamos de precio, hablamos del valor de intercambio. Bueno, la novedad es un poco novedoso, innovador, la calidad en todos los sentidos, incluye los materiales, el servicio y todos los demás y los tiempos de entrega, la conveniencia es el valor que agrega al cliente, la marca o estatus ya lo explicó, el desempeño se refiere a mi propuesta de valor, ¿verdad? Desempeño de mi propuesta de valor en función de la necesidad del cliente, es así, ¿verdad? Exacto. Más o menos, ok, la reducción de riesgo ya puso ejemplo, costes también, diseño, customización, ¿en el entendido de la personalización, profesor, o lo estoy entendiendo mal? Eh, lo que pasa es que la customización pasa lo siguiente, a veces nos toca como país, a veces, eh, ver, eh, lo que están haciendo de repente otros países y nos toca customizarlo, es decir, adaptarlo a nuestra cultura, a nuestro territorio, porque, por ejemplo, le voy a contar algo, voy a poner un ejemplo de una marca de, 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 no voy a decir nombre, o por lo mismo, de los, de los derechos, pero fíjense que hay una marca multinacional en el tema de, de, de pollo. Y resulta de que estaban presentando, ellos habían customizado algunos lanzamientos, que si usted iba, por ejemplo, a, a Occidente, ahí más al sur, por ejemplo, aquí en el puerto de Acahuta, eh, lo habían customizado ciertos productos de acuerdo al territorio, el precio que podían dar, y usted lo iba a consumir a San Salvador, eh, realmente no era ni el mismo precio, y había mínimos cambios por respecto a la presentación que tenía, eh, incluso yo, sin demorar a equivocarme, eh, de repente me imagino yo que habían, incluso, el pan, este, tenía quizás un, tal vez no menos tamaño, pero quizás en gramos de harina, se sentía, ¿verdad?, el peso, eso a veces se puede customizar, eh, algunas empresas pueden hacer eso cuando son cadenas, para decir, hey, yo tengo que atender a este mercado, con este precio, pero tengo que customizar mi, mi producto, de acuerdo a ese territorio, para poder, eh, estandarizar en todo el país, eh, lo que son los alimentos, pero en algunos casos, customizándome, adaptándome a lo que es el, el, el territorio, esa es una parte, la otra puede hacer, que de repente las políticas, eh, también se puede ver una customización, es decir, que estas políticas aplican, ¿para qué?, para tal territorio, ¿por qué?, porque a veces hay productos que no se venden en todas las sucursales, ya, porque dicen, no, fíjense que aquí se trajo, pero no pegó, entonces se retiró, y usted solo lo puede encontrar en tal sucursal, ¿ok?, o de repente, eh, hay productos que solo es, por encargo, por ejemplo, y usted dice, no, este solo es sobre demanda, o por encargo, entonces, por ahí podemos ir, y con respecto a lo, a lo que usted mencionaba, en la semana cuatro, de hecho, voy a tocar el modelo Canva, porque ahí está la propuesta de valor desde el modelo Canva, y está también las actividades que son, eh, relevantes, ¿verdad?, en mis alianzas estratégicas, lo vamos a ver en la semana cuatro, ya que usted lo mencionó, sí lo vamos a ver en Canva desde la perspectiva que usted ya lo, lo trabajó, acá en resumen, estos diez puntos se han sacado de las cuatro P del marketing, aunque aquí casi solo abarca tres, si ustedes se fijan, no abarca promoción, no abarca, eh, todo lo que tenga que ver con marketing, solo se quedaría como tres P, producto, el precio y la plaza, es decir, es un resumen de estas tres P, como yo le puedo sacar el jugo, y decir que estoy pegando en el mercado, eh, mi propuesta de valor en estas tres P, para que lo entendamos un poco, como lo, lo entiende el compañero Danilo, es de las tres P, se hacen estas diez análisis de la parte de propuesta de valor, ¿ok? Ok, porque, porque, sí, porque para promoción vamos a tener exclusivamente el inbound, vamos a tener las métricas, vamos a tener el embudo, que muchos de repente no trabajamos o no, no hemos visto cuál es el chiste del embudo del marketing, entonces también lo vamos a trabajar, pero vamos por partes, yo siempre me quedo en algo básico, eh, pero bastante fuerte en contenido, para no saturarlo de muchas diapositivas, ¿ok? De hecho el material se lo voy a compartir en general, ¿ok? Sí, gracias profesor. Ok, tenemos el tema de reducción de costes. A veces, eh, un error que no sé si les ha pasado, que a veces estamos en tiempo, es cierto, hay tiempos de crisis, y de repente uno dice, vamos a reducir costes, ¿verdad? Y resulta de que se pierden algunas, eh, eh, voy a poner un ejemplo, en temas de, de, de costes, de repente decimos, vamos a bajarle a un, a un rubro, eh, veamos por ejemplo en, 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 en platillos. De repente dice, vamos a ofrecer, eh, estos platillos y le vamos a reducir a esto, a esto y a esto, y la gente tal vez está acostumbrada a, a un producto, el plato fuerte, los, los acompañantes, y de repente cambian, por ejemplo, el arroz, la calidad del arroz, o me cambian la calidad de la ensalada, o me cambian la calidad, por ejemplo, si es un producto que lleva, eh, digamos, eh, queso, queso, queso procesado, etcétera, y por reducción de costes, de repente podemos ver afectada nuestra, a nuestros clientes, porque no lo comunicamos, es decir, es más preferible, decir, fíjense que va a haber un ajuste de precios para tal temporada, antes que reducirlo, quitarle a la gente lo que ya está acostumbrada a, a recibir, o por ejemplo, si alguien está en confección acá, digamos, produce camisas Polo, camisas Oxford, y de repente se tiene que cambiar de proveedor, y la gente ya está acostumbrada a una calidad de, de tela, ¿verdad? Y, pero como tienen que ajustar costes, no lo comunican, y de repente la gente ya lo empieza a percibir, es decir, eh, mire, por ejemplo, Danilo, estuviera en ese rubro, le dijeran, Danilo, fíjense que ya no siento igual las camisas Polo, o incluso, de repente, el bordado, eh, yo lo siento que va más, este, eh, a diferencia de otras ocasiones, a, como que, tentación no mucho, etcétera, vamos a ver, el tema de reducción de costes, a veces podemos afectar la propuesta final, porque a veces no se, no se valora qué va a opinar mi cliente, no sé si alguien tiene alguna referencia en esta línea, con tema de reducción de costes, o, por ejemplo, yo lo vi bastante en una campaña que tenía una marca, que regalaban agendas cada fin de año, regalaban lapiceros, y de repente un año, ya le doy la palabra, ya, de repente un año, ya me dijeron, no, fíjense que ya no le, no le vamos a dar agendita, ¿verdad?, pero tampoco hubo algo sustitutivo, por ejemplo, como campañas que algunas empresas manejan, eh, cada inicio de año, que dan una agenda, o que dan un calendario, o que dan, no sé, eh, de repente por ahí también se puede ir, o, o, en las campañas, yo trabajé con una marca que las fiestas patronales se tiraban a la casa por la ventana, a veces se llevaban esquiz, se llevaban gorras, se llevaban camisas, pero de repente hubo un año, igual, ¿verdad?, hubo reducción de costes, y fue bien, bien complicado, ¿verdad?, porque ya a la hora de que la gente pedía, que ya estaban acostumbradas al tema de la promoción tradicional, ya se vio bastante fuerte, o ustedes, ¿verdad?, que están en el ruro, ya les vi el gesto, para que de repente los clientes les dicen, mire, ahí no me regaló un pachecito, no me regaló un lapisarito, miren, que sea un lapicito, me hubieran regalado, pero hay reducción de costes, y ahí nos vemos afectados, Joana tenía la mano ahí para poder participar. Solamente como comentario, yo creo que alrededor, entre todos nosotros sabemos que en la mayoría de rubros ha habido ese afecto, ¿verdad?, de costos, en el francés, en las verduras, en, por ejemplo, uno que pide comida, y así, o sea, se ve las reducciones. Ahora, en el caso de la cooperativa, nosotros cuando hacemos asambleas, este, al principio, pues, le dábamos una camisa, un esquiz, o se le daba el diáctico, pero como trabajamos con gente, pues, que ya nada, a veces, de bien lejos, luego lo que estaban pidiendo es que fuera como que más llamativo para que ellos se acercaran a la asamblea, porque la asamblea es un acto bien, para Instafore, bien fuerte, o sea, lo tenemos que cumplir al primer día, con el corum de los asociados. Entonces, ¿qué es lo que hizo la cooperativa para que todos esos asociados fueran? Porque la mayoría es como que, ah, una camisa, vean. Ahora que se hacen las asambleas, se les da un paquete de grano básico, se lleva arroz, picoles, aceite, eso fue como el boom para ellos. Ah, ya saben que para la asamblea van a ir porque les van a dar su paquete de granos básicos, y ahí van todos los señores con sus granos básicos, y ellos ya están acostumbrados a eso. Entonces, para nosotros como empresa, bajar un coste y decirles, no, ya no les vamos a dar eso, es bien complicado. Nada más como un comentario. Ok, ok. Ok, sí, yo lo traía a colación porque no sé si José Luis iba a dar también un comentario, o ya lo cubrió Iván. No, no, estamos escuchando, la verdad que esto es bien importante. En el caso de nosotros como cooperativa, pues sabemos que la parte que trae, pues son las diferentes tasas de interés. Sin embargo, en cuanto a la identificación que tiene la cooperativa, ya mismo tenemos el nicho de mercado que son los excombatientes y veteranos. Entonces, por algo de motivo, pues hemos hablado también con el gerente, donde, pues muchos de nuestros clientes, que ellos son nuestros clientes, optan por buscar a la cooperativa porque está identificada con ellos. Sienten la confianza, y quizás eso también es una de las principales situaciones que puede enfrentar, en nuestro caso, nuestros clientes son los socios, el cual sienten la confianza en esta que es su cooperativa, y por supuesto nos buscan, a pesar de que podemos tener una fuerte competencia, pues sabemos que en el rubro financiero están los diferentes tasas de interés, las diferentes instituciones, y sin embargo, por la confianza que se tiene, pues como cooperativa, que está prácticamente identificado con esta área de los excombatientes veteranos, pues nos buscan. Pero es bien importante, pues, en cuanto a los precios y las novedades, hablando también de, tal vez, de la parte comercial, quizás no, remontando quizás, como decimos, que muchas veces el precio, yo me recuerdo que antes las, por decir algo, en el rubro de comida, bueno, uno iba a comprar una hamburguesa, hamburguesa, y las hamburguesas, pues yo consideraba, pues, que eran un poquito más grandecitas, sin embargo, quizás para efectos de mantener el precio, las empresas muchas optan para reducir, reducir los costos, pero manteniendo el precio de los productos, y muchas veces también puede ser la insatisfacción de uno como cliente o de nuestros clientes. Así que no es bien importante el poder también, como decía alguien por ahí, ¿verdad? La Voz Populi, yo compro caro y vendo barato, y creo que es una de las cuestiones que también se ven de manejar para que las empresas siempre se mantengan en el ámbito y mantener, pues, esa aceptación. Tenemos disponibles que están cubrir las mallas de un metro de ancho por tres metros de largo, ideal para cubrir cualquier espacio. Permítame. Están a tan solo 130 bolivianos, precio por mayor desde la primera unidad. Te esperamos. No sé si... Ok. Vale. El tema de reducción de costes es bien considerable, en algunos casos es bastante significativo, y puede tener repercusiones considerables, a tal grado que de repente, pues, el cliente puede desistir de nuestra propuesta. En diseño, si ustedes se fijan, tenemos diferentes escenarios. En el caso del área de comida, se puede decir que aquí la palabra clave no sería diseño, sino que sería el tema de recetas. Es decir, que tanto estoy prácticamente haciendo una presentación, ¿verdad?, de acuerdo a lo que es, pues, las exigencias del mercado. Ahora, quienes están en tema de finanzas o seguros, es decir, el diseño abarcaría, más que todo, cómo está enfocado a una propuesta de valor en la cual el cliente va a sentir que realmente se está ajustando a las necesidades, ¿ok? Porque si ustedes se fijan, a veces tenemos ciertos productos que pueden surgir a través de un comentario, a través de un buzón de sugerencias, a través de un feedback que nosotros podamos tener a través de los mismos clientes, que son los que se están encargando. Porque fíjense que esta propuesta de diseño está un poco enfocada, por ejemplo, al tema de teléfonos, que de repente cada año cambia el diseño, aunque sea una camarita que lleve extra, o que de repente el color haya variedad, o de repente el sector de vehículos, que qué diseños están proponiendo el pick-up, qué diseños en sedán, qué diseños en 4x4, etc. En cambio, nosotros el diseño lo vamos a ubicar más en qué tanto nosotros estamos escuchando. No sé si ustedes tienen como política cada año hacer una encuesta o focus group. No sé cómo lo manejan, porque cuando estamos en el ámbito mercadológico, no sé si está haciendo focus group, digamos, al menos una o dos veces al año para decir, hey, de mis clientes antiguos, ¿qué están demandando? De mis clientes que son recientes, ¿cómo están siendo impactados, verdad, por mi marca o qué apreciación tienen? Es decir, tenemos tres tipos de categorías de clientes, desde los clientes que ya son clientes de mi cartera, los clientes que ya están en ese proceso de fidelización, pero también aquellos que de repente uno los, no es que los ignore, pero uno dice, como no me compraron, no les voy a poner atención, pero entonces habría que ver en esos clientes que por algo no me están comprando, entonces tienen alguna razón por la cual o no conectan con mi cartera, con mi compuesta, o algo les hace que tengan como alguna barrera que les permita comprarme. Yo les digo porque creo que alguna vez lo puse de ejemplo de una pizzería que yo asesoré en una zona que la gente no entraba porque había aire acondicionado y realmente estaba preocupado pues el propietario porque me dice, miren, no entran, y aquí ya pusimos bonito, están las mesas y todo eso, y era un factor más cultural, es decir, que ni siquiera se atrevían a preguntar porque al ver el local la gente decía, está caro, y empezamos una campaña de investigación en diferentes puntos, para conocer en diferentes escenarios de personas, ¿qué opinan? Pues no sé si alguna vez se los dije, como decía Jesús, ¿verdad? ¿Quién dice la gente que soy? ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Entonces era un sondeo de mercado el cual a veces no se hace, por eso les pregunto, una vez al año hacer un sondeo a aquellas personas que ni siquiera conocen mi marca, a veces tienen prejuicios de mi marca, tienen prejuicios de mi producto, o realmente no lo quieren porque, vaya, el tema de la compañera que está con o clínica, puede ser, hay personas que de repente ni siquiera se atreven porque desconocen del rubro, o han escuchado mitos de mi producto, y a veces por eso no va, porque dicen, no, te van a cortar el pie, no vaya porque no sé qué, y la gente se deja más llevar por los mitos que por la realidad, y aunque, como dicen, va como Tomás, hasta que no metan mi dedo en la llaga, no voy a creer. Entonces así ya me ha pasado con marcas que hemos asesorado, que de repente ya tienen X cantidad de tiempo de estar en el mercado y no entra la gente, hay publicidad en radio, hay publicidad aquí, hay publicidad allá, entonces esa también es una estrategia que ustedes pueden utilizar por lo menos una o dos veces en el año, deberían de hacer un sondeo de esos tres escenarios, mis clientes que ya están, los clientes que recién se están metiendo en mi cartera, y los clientes que ni siquiera qué opiniones tienen de mi marca, a veces, como decimos en Buen Salvadoreño, a veces por comentarios, por chambre, ¿verdad?, que a veces existen de las marcas, también se dejan llevar por eso, y esa propuesta no llega a esos públicos, porque tienen una apreciación o percepción, a veces errónea. En fin, ¿qué me pasó con esa marca? visitamos los centros educativos, visitamos los lugares más populosos, y empezamos a validar por qué razón la gente no la quería conocer, y se dejaban llevar más por una impresión, y uno puede decir, pues sí, pero ya hice publicidad aquí, ya hice publicidad allá, pero acuérdense que la gente no tiene todo el tiempo para estar validando toda la publicidad que existe, así que nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de salir a investigar, de salir a hacer la tarea en el ámbito mercadológico, de ver qué opiniones están en el pleno, ahí en los municipios, y recoger, ¿verdad?, y validar, ah, ok, o hay un mensaje erróneo de mi mensaje, que yo creía que iba a cautivar a la audiencia con este mensaje, y al contrario, se escuchó erróneamente, pueda pasar, ¿verdad?, y ahí, pues, cuando ya la gente se dio cuenta, les dijeron, ah, no, fíjense de que esta semana tenemos esta promoción, no se le cobra la entrada, el aire acondicionado se ha colocado porque sabemos que es una zona de mucho calor, y es una nueva propuesta que trae el empresario de aquí, ¿verdad?, a este lugar para la, ah, de veras, y no vas a cobrar la entrada o el menú que tanto vale, y así empezamos a hacer como la validación del menú, y de repente ya las personas, gracias a Dios, pues, se lograron abocar, pero tuvimos que crear un plan de lunes a domingo para diferentes tipos de público, diseñamos un menú estudiantil, diseñamos un menú de, por ejemplo, el famoso que le llaman el lunch ejecutivo para, o sea, porque hay diferentes públicos, entonces, ahí en el punto nueve de diseño, tenemos que explicar un poquito a las personas para tomar decisiones de diseñar una propuesta en base a lo que ya tengo y hacérselo ver porque está ahí factible, ¿verdad?, lanzamos, por ejemplo, noches de familia, de compartir, lanzamos en las tardes, no se vendía pero ni un postre, ya lanzamos tardes de cafecito con postre, también lanzamos postres por encargo, ¿verdad?, pasteles, o sea, se le buscó todas las salidas posibles, pero acudiendo a hacer ese tipo de estudios le puede venir muy bien, al menos dos veces en el año para ver, pues, mis clientes, porque a veces se me van clientes y dicen, uy, ya tenía 10 años de estar conmigo, porque se me fue, ¿verdad?, y es porque nunca fue escuchado, ni siquiera se le escuchó algo que él quería aportar, los que recién están entrando, todavía están conociendo la marca, también tiene sus opiniones, y los que ni siquiera me compran, algo puedo recoger de buena información para poder tomarlo como una propuesta de valor y, pues, ir, este, haciendo esa, esa, esa estrategia de poder presentar una propuesta de valor significativa. Comentarios al respecto, vi que a algunos les sentó bien eso, ¿verdad?, de dos veces al año hacer la parte, nosotros le llamamos de marketing, la I.O., ¿verdad?, la que tenemos que hacer, pues, la de investigación, prácticamente, y también el desarrollo de productos, nuevos productos, surge de ahí, ¿verdad?, esos dos tipos de estudios que podemos hacer dos veces al año, y si quieren, pues, en mi servicio yo estoy a la orden para poder ofrecerles también a poder hacer algún estudio de mercado con gusto y poder validar algunas cosas. Comentarios, Sara, veo que estaba meditando mucho ahí en los comentarios que estábamos haciendo en este punto, en la propuesta de valor. No, sí, realmente todo bien porque no es que estemos, la verdad es que eso sí me sirvió porque no vamos a implementar un tipo de servicio nuevo ni nada, pero sí hay cosas que las están dejando de lado y a mí me parece que es un servicio estrella. Entonces, sí estaba pensando en una propuesta mejor de la que ya se tiene o de la que se dejaron de trabajar y incrementar eso. Ok, excelente. ¿Alguien más, Danilo? Para cerrar con broche de oro. Profesor, es valioso, me parece. La verdad que no había visto esta perspectiva y me llevo un aprendizaje nuevo. Verlo desde estas diez aristas del círculo de la propuesta de valor hasta el nombre me parece que es vendible. Yo lo utilizo mucho como emprendedores, voy a compartirlo, me parece muy valioso. Muchas gracias. Con gusto. Ok, alguien que no lo había mencionado, voy a repetir rápido la asistencia para que no les vaya a quedar afuera. Yo tenía Adriana Fabiola, Evelyn Celaya, José Luis, Joana Rodríguez, Ricardo Bermúdez, Xumar Hernández, Eugenia Lisset, Diana Marcela, Yesenia Carolina, Andrea Nicole, Danilo Antonio, Mario David, Norma Aité, Blanca Durán, Julia Rivas, Andrea Michelle, Raúl Arturo, Jorge Alberto, Dora Alicia, Fabiola Alejandra, Milagro, Sara, que ya, Sara Carolina, ya la había apuntado, Blanca Durán y Dora Alicia. No sé si alguien más se me quedó, por favor, ya para cerrar el plazo. Presente. A mí no me mencionó. A mí tampoco, o sea, es tarde. Arlene, Arlene ahorita, la nota, Arlene. Gracias. ¿Y quién más? Perdón. Fanny Palacios. Ok. Es que tuve problemas con el documento acá, se me quedó grabado. Fanny Palacios. Ok. ¿Alguien más, por favor? Mario David, licenciado. Sí, sí, Mario, sí lo anoté. ¿Alguien más? Xiomara, sí lo anoté. Xiomara Hernández. ¿Quién más? Yo, presente. ¿Me dice su nombre? Marcela Castro. Ahorita. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, creo que estamos. Bueno, eso sería, la verdad que, que ha estado muy interesante la propuesta de valor. Consideremoslo más que todo para que uno diga, no todo está dado por hecho o no todo realmente lo hemos validado. A veces nos llevamos sorpresas en el día a día cuando nosotros interactuamos y qué mejor manera de hacer dinámicas, contenido dinámico que podamos hacer. Quizás no un sondeo a veces tan profundo, pero de repente se hacen trivias para decir que tanto la gente conoce mi marca, de repente puede hacer algún challenge, de repente puede hacer preguntas y respuestas básicas, por lo menos para empezar a sondear e interactuar con la gente. A veces la gente tiene gran sed de poder interactuar con las marcas y a veces no se les da esa oportunidad. Así que, eso sería para el día de ahora. Si Dios quiere, nos vemos mañana, a la misma hora, en el mismo canal. Y les deseo pues una feliz tarde y que la pasen muy bien. Feliz Coffee Time. Saludos. Gracias profesor. Igual, feliz tarde a todos. Un gustazo, bendiciones. Un gustazo, bendiciones. Gracias licenciado, feliz tarde. Para mí un gusto, cuídense, feliz tarde. Saludos.